Vamos a hablar sobre vectores en Photoshop y este tema me parece muy importante porque normalmente uno como diseñador gráfico o comunicador visual o persona que trabaja en Photoshop tiende a decir vectores en Illustrator o sea como que casi ese es un lugar de herramientas que nosotros nos decimos no perdamos tiempo en eso, eso lo hacemos en Illustrator Photoshop es para fotos, es para montajes, esos vectores no pero pues obviamente que eso no debe ser así si los vectores existen en Photoshop es porque se usan y deben ser para algo, es decir deberíamos también mirar porque existe ese tema en Photoshop y es un tema de los que por experiencia propia he visto que la gente tiene pues como una ignorancia parcial o que sabe solamente algunas cositas pero hoy les voy a enseñar muy bien sobre vectores en Photoshop voy a abrir por acá un archivo nuevo un lienzo nuevo y lo voy a colocar mil por mil una medida base para un documento donde voy a estar rayando por ahí bueno, ¿cuáles son las herramientas vectoriales en Photoshop? vamos a encontrar por acá toda esta sección de herramientas vectoriales que tienen una razón de ser y les voy a explicar poco a poco como es esto, tenemos herramienta rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea y forma personalizada por un lado, por otro lado tenemos dos herramientas para seleccionar vectores porque arriba tenemos la herramienta mover que es con la que nosotros tomamos los objetos de las capas, etcétera pero estas son para vectores de hecho pues encontramos una similitud importante con lo que hemos trabajado de pronto en Illustrator, en InDesign, en Flash y en otras herramientas donde también trabajamos vectores bueno, hoy en día no hablamos de Flash, hablamos de Animate CC y por acá, un poquito más arriba encontramos la pluma y los hermanitos de siempre, podríamos decir ¿cómo funcionan los vectores? entonces, primero entendamos, y voy a ir por aquí a mi tablero mi tablero de Sublime Text que Photoshop tiene hablando de vectores que la palabra en inglés es Paths tenemos tres clases o tres maneras de hacer vectores en Photoshop y esto sí que hay que tenerlo claro porque a veces uno ve ah, la bolita es para hacer bolitas ya, no es así no es lo mismo una bolita hecha de una forma hecha de otra forma por eso quiero explicar es esto primera manera lo que se llaman shape layers capas de forma ¿sí? shape vamos a ponerlo acá en inglés también shape layer tenemos la opción de trazados en inglés Paths y tenemos la opción de relleno fill o sea, esas son las tres las tres formas las tres vías que hay para hacer vectores en Photoshop ¿vale? entonces primero que todo miremos que son las capas de forma para saber manipular esas tres maneras de hacer vector debemos colocar nuestros ojos en la parte superior del panel opciones este panel o esta barrita que estamos viendo acá ¿verdad? se llama en Photoshop opciones en Illustrator por ejemplo se llama control ¿no? aunque hacen lo mismo pero se llama barra de control acá se llama options que de hecho si yo quisiera ocultarla pues por aquí abajo podríamos desactivar opciones y se ocultaría esa barra bueno pues en esas opciones encontramos forma o sea que cuando nosotros seleccionamos forma estamos listos para usar esta modalidad de construcción de vectores que es un vector tipo forma o tipo capa de forma es un vector voy a seleccionar el rectángulo y vamos a crear el vector es un vector que tiene una capa vamos a entrar en que capas una capa con una máscara de capa vale pero bueno o para colocarlo en un término más exacto una máscara vectorial listo no es máscara de capa sino una máscara vectorial como yo puedo corroborar eso recordemos que en propiedades nosotros podemos ver que hay una serie de opciones para los elementos esto comenzó a aparecer desde Photoshop CS6 el hecho que uno le pueda colocar el color un trazo un grosor un tipo de línea descontinua los remates la forma podría cambiar sus vértices redondeados varían también esto o sea el par de propiedades me muestra las opciones de la forma pero al lado dice máscaras y si yo hago clic dice trazado de forma es decir que él sabe que está trabajando una máscara vectorial tan es así que cuando yo comienzo a decirle desvanecer comienza a trabajar la máscara vectorial desvaneciendo el vector pero este es un desvanecido vivo pues puede cambiarse cuando se requiera de hecho cuando yo en algún momento comience a cambiar los puntos de lugar o si le quiero colocar más puntos de ancla etcétera el desvanecido siempre va a permanecer o sea que eso no quita la editabilidad de nuestra capa de forma vale que podemos ver así de entrada voy a seleccionar con la herramienta selección de trazado fíjense que aunque nosotros teníamos un color frontal color morado él tomó un color negro vale o sea que el color del trazado lo vamos a cambiar por acá o lo podemos por aquí también cambiar por el lado de propiedades o a través de la barra de opciones también podríamos colocarle un trazado hablando del contorno un trazo y ese trazo puede tener un grosor podemos también cambiarle el color a ese trazo ¿listo? podemos cambiar el color a ese trazo podemos colocarle un degradado a ese trazo o podemos colocarle si quisiéramos un motivo al contorno de ese trazo si yo no quiero ninguna de las anteriores porque también podría ir al selector de color entonces sin color y en este caso estamos trabajando una capa de forma o sea que la capa de forma crea en síntesis una capa adicional con una máscara vectorial y esa es la dinámica de una capa de forma miremos un poco sobre las herramientas como tal entendiendo que estamos trabajando en capas de forma voy a suprimir este elemento con la tecla borrar entonces tenemos rectángulo tenemos rectángulo redondeado vamos a hacer un trazo acá vale él crea un rectángulo redondeado listo y aquí hay que estar muy pendiente de las opciones que nos da photoshop porque nos da opciones por propiedad pero también nos da opciones en la parte superior nos da operaciones de trazado nos da por acá también opciones de alineamiento por acá también podemos hacer algunos procedimientos que tienen que ver con los objetos y por acá tenemos otras opciones como cuadrado tamaño fijo proporcional o desde el centro si o sea que cuando tú hagas un vector tienes que fijarte en esta parte pues es aquí donde nosotros vamos a poder darle las propiedades a los vectores voy a borrar esta forma y ahora voy a ir a la herramienta elipse que tenemos con la herramienta elipse lo mismo básicamente las opciones que tenemos en propiedades por acá tenemos también unas opciones similares a lo que vimos en el caso anterior tenemos el polígono y en este caso pues ya estamos entrando a una herramienta que nos da otras opciones pues cuando voy por aquí vamos a ir a la parte superior y esto es antes de crear el polígono porque fíjate que cuando yo ya cree el polígono no puedo cambiar los lados más si me ubico en la parte superior donde dice lados puedo decirle ocho lados enter y hago un polígono de ocho lados vale o sea que hay que tener también eso en cuenta si el polígono nos da opciones antes de dibujarse vamos a mirar ahora la herramienta línea entonces podemos hacer una línea y esa línea puede tener sencillamente un grosor podemos colocarle puntas de flecha al inicio al final si nosotros quisiéramos y podemos también por acá cambiarle el grosor dependiendo pues como nosotros quisiéramos le puede dar más o menos aquí le estaríamos diciendo diez y estas líneas que estamos haciendo las estamos haciendo vuelvo y repito con tipo capa de forma que es la primera modalidad de construcción de vectores por eso tenemos dos capas voy a borrar voy a borrar ahora me voy a dirigir a la herramienta forma personalizada la herramienta forma personalizada son una serie de elementos que ya están hechos en photoshop y que yo los puedo usar para mis diseños donde los puedo ver parte superior derecha aquí encontramos una serie de elementos que ya están construidos si por ejemplo quiero hacer un corazoncito entonces vengo por acá arrastro el corazón si yo arrastro con la tecla shift pues por supuesto vamos a estar haciéndolo de forma proporcional y ahí hay otros elementos si nosotros queremos ver más de esos preestablecidos podemos ir a este icono y luego mirar las diferentes temáticas que tienen esas formas personalizadas si yo quiero ver todas pues le digo todas y aquí estaríamos viendo todas las formas que tiene en este momento el programa que nos pueden servir para diferentes asuntos en cuanto a la construcción gráfica vale entonces digamos me gustó esta mariposita bien voy a arrastrar con la tecla shift y aquí aunque voy a hacerlo primero haciendo clic por fuera porque no quiero que se me añada ahora sí se acaba de crear otra forma entonces acá tenemos una forma aquí tenemos otra si nosotros vamos a la herramienta selección entonces de nuevo encontramos la posibilidad voy a decirle por aquí seleccionar todas las capas voy a seleccionar para que podamos seleccionar cualquier capa acá también le puedo decir que quiera un trazo y que ese trazo sea degradado y que tenga tanto de grosor etcétera etcétera vale entonces esto lo podemos estar usando de esa manera bien este es el panel trazo podemos aquí cambiar también el degradado el tipo de degradado que estamos trabajando podemos darle una opacidad bueno etcétera esas son las opciones que podemos estar trabajando utilizando los trazos en este caso estamos trabajando herramienta de forma personalizada voy a borrar estos dos elementos trabajando también con capas de forma podemos hacer formas personalizadas utilizando la pluma por aquí está la pluma la pluma sirve para construir puntos de ancla y esos puntos de ancla me van a hacer perdón me devuelvo acá un momentito porque estaba en la opción trazado yo quiero trabajar en la opción forma para estar seguros que estemos trabajando eso ya lo habíamos mencionado también en photoshop que el guarda lo último que se ha usado entonces hay que estar pendiente de eso voy a arrastrar voy a hacer acá una forma voy a arrastrar de nuevo y voy a venir por acá y cerramos nuestro vector entonces la pluma funciona pues muy parecido a otros productos de adobe donde podemos añadir puntos de ancla eliminar puntos de ancla o convertir puntos de ancla por ejemplo yo puedo decir añadir puntos de ancla y me puedo ubicar en algún punto del segmento para que él añada esos puntos si yo quiero seleccionar dichos puntos para moverlos debo utilizar la herramienta selección directa que es la herramienta que se utiliza para tomar tanto los puntos de ancla como los agarradores de punto de ancla y en este caso estamos creando como les digo un vector capa de forma listo esos vectores tienen la particularidad que se pueden añadir se pueden también restar entre sí se pueden intersectar y entonces eso me da pie para que yo haga diferentes tipos de procedimientos por ejemplo voy a voy a hacer por acá un rectángulo redondeado ustedes si quieren darle más redondez pueden decirle por acá 20 por ejemplo pueden decirle 30 40 bueno lo que sea y algo que voy a hacer ahora es le voy a colocar un estilo de capa a este vector vamos a mover esto un poquito para acá tecla comando para que no se me pegue a las otras ventanas voy a dejar esto más o menos hasta acá listo le voy a colocar un estilo a este elemento vamos a colocarnos en el panel estilos en el panel estilos pues hay diferentes diseños que podemos usar yo voy a ir a buscar botones vamos a ver botones acá tenemos otros estilos estilos de capa vamos a mirar otro coloquémonos por ejemplo en estilos de web vamos a decirle ok bien acá tenemos diferentes tipos de estilos que estamos trabajando vale voy a optar por esto entonces fíjense lo que sucede cuando yo por ejemplo tomo un elipse y si ustedes se dan cuenta yo tengo el rectángulo redondeado seleccionado voy a presionar la tecla alt y fíjense como se suprime vale tecla alt se suprime tecla alt se suprime voy a repetirlo de nuevo ahí está si hay que hacerlo con cuidado si se va suprimiendo voy a meter un poco más para acá alt alt o sea yo con mucho cuidado presiono primero alt y después shift todos estos vectores son vivos pues yo puedo hacer clic sobre estos y puedo editarlos hablando de los puntos de ancla puedo también moverlos podría colocar la estona ubicación en específico o podría sencillamente suprimirlo yo puedo seleccionar este elemento y darle suprimir entonces son formas completamente editables voy a colocar esto por acá y voy a hacer una forma adicional por ejemplo voy a hacer un círculo por aquí también puedo manejar las combinaciones entre trazados nueva capa arrastro listo y acá le voy a colocar otro estilo ventana estilos voy a colocarle uno de estos ¿qué pasa si yo quisiera colocarle esto por ejemplo un botón de play entonces ¿qué hago? selecciono voy a ir a la herramienta polígono y como vimos hace un momento antes de le decimos tres y teniendo seleccionado la capa elipse uno presionamos la tecla alt y se va suprimiendo voy a ir a la selección de píxeles y aquí estaremos tomando este elemento comando t me serviría para aplicar transformación a ese objeto y podríamos estarlo colocando más grande según como nosotros queramos voy a colocarlo un poquito más pequeño podemos decir que está acá voy a crear otro elemento por ejemplo acá voy a crear otro círculo y vamos a colocarle a ese círculo otro estilo entonces vamos a ventana estilos colocamos otro otro efecto otro estilo de capa quiero por ejemplo editar el primer elemento o sea este porque quiero que este círculo sea más pequeño y cuadra un poco mejor con esa forma vamos a colocarlo más o menos así voy a colocarlo un poquito más grande listo y vamos a decirle aplicar tecla A selecciona los vectores acuérdense que ustedes tienen acá seleccionados seleccionar todas las capas entonces aquí estamos trabajando con esto vamos a ir más arriba acá tenemos el elipse 2 y voy a restarle con otro elemento puede ser con una forma personalizada voy a ir a digamos aquí aplicar herramienta forma personalizada vamos a ubicarnos donde están las formas personalizadas digamos que yo acá quiero restar en forma de busquemos a ver por aquí una formita podemos arrastrar acá para ver un poco mejor voy a utilizar un animal puede ser un conejo o un caracol vamos a usar el caracol ahí estoy restando en forma de caracol y hagamos uno más por acá vamos a utilizar otro círculo mantengo presionado 2 segundos vale tecla A me activa la herramienta la flechita negra que se llama herramienta selección de trazado control T o comando T en Mac aquí lo colocamos así un poco más grande sí y le vamos a colocar otro estilo a ver aceptar cerramos esto le colocamos otro estilo y podríamos utilizar acá otro elemento acá no voy a restar voy a hacer otro objeto en forma personalizada puede ser el pez listo y nuevo arrastramos y le colocamos el mismo estilo vale y estamos construyendo una interfaz ustedes podrán haber visto esto en consolas en juegos en interfaces de aplicaciones eso lo hacen en photoshop bien entonces vamos a dejar hasta ahí la primera parte de vectores chau 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 chau